Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Sean bienvenidos a la información. Oiga, mucho se habla ya sobre el caso de Felipe Calderón. Ya es imposible que pueda parar toda esta avalancha que se ha venido en contra del expresidente de México. Bueno, el caso de Genarillo, de Genaro García Luna, en Nueva York, la revista Proceso publicó un audio donde deja en claro que tiene esos y otros datos más. Pero no es lo más interesante, sino que Anabel Hernández suelta la sopa y Manuel Espino también. Manuel Espino fue dirigente nacional del PAN, pero Anabel Hernández hace declaraciones verdaderamente interesantes. De hecho, nos adelanta quiénes van a delatar al expresidente de México. ¿Por qué? Es cierto que Calderón ya solo retuitea, ya se apagó en redes sociales, como lo hizo Fox. Solo que este ya anda huyendo. Entre otros, menciona a Sergio Villarreal, el grande. Menciona a Edgar Villarreal, la Barbie. Menciona a otro personaje de los de Beltrán Leiva, Alfredo Beltrán Leiva. Estos serían los personajes más importantes que quieren a Felipe Calderón tras las rejas. Y esto nadie lo ha dicho, porque obviamente en este momento no se sabe el paradero de Felipe Calderón. Hay quienes dicen que están en Costa Rica, otros que fue a islas más alejadas. Pero bueno, creo que con los sistemas de inteligencia que tiene los Estados Unidos, no va a poder correr mucho. Con el poder, bueno, no está enfrentando a México. Se ha confrontado hasta con Donald Trump ahí en los retuits. Para abordar el tema, miren que tengo conmigo al pequeño gigante del YouTube, Iber Alejandro. ¿Qué pasa, querido amigo? ¿Cómo ves este asunto de tu gran amigo, el tomandante? ¿Cómo? Ya, amigo. Buenos días, buenas tardes, dependiendo el horario en el que nos estén viendo. Y les agradecemos muchísimo el que estén aquí en este canal alternativo que es Iber Alejandro, que es ACM Canal 54, trabajando siempre de la mano. Y les agradezco muchísimo el que le estén dando manita arriba, compartiéndolo y suscribiéndose a este canal, a Iber Alejandro o a ACM Canal 54. Y pues bueno, interesante lo que está sucediendo, mi estimado don Albino, porque aquí tenemos varias vertientes y varias cosas que obviamente hay más tela de dónde cortar. Tenemos el caso de las declaraciones que han dado en Estados Unidos de que conocen los movimientos de Enrique de Borolas y de su superpolicía, Genaro García Luna. También vemos lo que hemos planteado desde hace meses, que Genaro García Luna sí va a cantar. Obviamente hay negociaciones con Genaro García Luna, pero no solamente con él, sino que hay varios personajes a raíz de que se desenvuelve la guerra contra el narco, que fueron obviamente castigados por el gobierno federal, presidido por el comandante Borolas. Y uno de ellos es la Barbie. Y hay que tenerlo muy en cuenta porque Anabel Hernández nos está abriendo más el espectro de toda la información que se está teniendo en estos momentos de Borolas. ¿Por qué? Porque señala a la Barbie como uno de los principales negociadores con el gobierno de los Estados Unidos. Y no solo a la Barbie, sino que hay otros más. Sin embargo, tenemos también a Genaro García Luna, que obviamente ellos ya no tienen nada que perder, porque en la cárcel ya están. Y el castigo severo ya lo están teniendo. En el caso de la Barbie, hasta Cristiano se volvió, ¿eh? Está canija la cárcel, ¿no? Que hasta Cristiano te vuelves... Pues está bien, aquí es libre de reivindicar su camino, enhorabuena. Pero lo cierto aquí es que ellos ya no tienen nada que perder. Y vaya, que si les ofrecen unos milloncitos y libertad, pues bueno, con gusto van a cantar. Y es verdad lo que comentaba en su video, mi estimado don Albino, el hecho de que Borolas ya huyó, pero lo platicábamos detrás de cámaras. El gobierno se enfrenta al poderoso gobierno de los Estados Unidos. Se está enfrentando a software maliciosos, 10 veces más poderosos que Pegasus. Para que ustedes dimensionen qué tan grande es el nivel de la inteligencia que tienen en Estados Unidos para rastrear a personajes como el Borolas. O sea, no puede huir. Además, contamos con el gran recurso económico con el que cuenta Estados Unidos. Capaz de comprar las voluntades más inquebrantables. Y ahí tenemos, obviamente, a Borolas, que se rodea de puro traidor. Y quien, cualquiera de sus amigos, pues ¿quién no va a querer estar disfrutando de una playa en Miami con Ferraris de lujo, con unas muchachonas, a cambio de entregar al Borolas? O sea, es cuestión de lógica. Borolas va a la cárcel. Donald Trump no ha hablado sobre el caso Borolas, porque sabe que es su punto fuerte para estas elecciones. Y de nosotros se van a acordar, porque muchos nos han criticado, pero de nosotros se van a acordar en estas elecciones que vienen, mi estimado don Albino. Puntos de referencia claves. O sea, que el argumento de Edgar Valdés Villarreal, la carta que le habría entregado y la plática con Anabel Hernández, es solo uno de los puntos que vienen. Porque, si recordamos, el rey Zambada, Jesús, el rey Zambada, y otro de apellidos y fuentes, fueron dejados en libertad. Incluso la chapodiputada fue dejada en libertad, luego de que declararon en contra de Guzmán Loera. O sea, entonces, si nos dejaron en libertad, o sea, no están tras las rejas. Esos son los acuerdos a los que llegan luego este tipo de personas cuando requieren a alguien allá, en Estados Unidos. Y es el caso de Felipe Calderón. ¿Qué ofrece Felipe Calderón? Es un suculento botín electoral. Pero aparte, está coludido a más no poder en el caso García Luna. No le aceptaron, y eso ya es bastante, más de dos millones de dólares para dejarlo en libertad bajo fianza. Bajo el criterio muy propio de los fiscales y del propio Brian Cugan, el juez que lleva la causa, de que tiene amigos poderosísimos, con mucho poder económico, que lo pueden sacar de Estados Unidos y le podrían permitir el escape. Ahora, sí, Borolas ya se fue de México. De hecho, ya apagó el tuit. Ya nada más están retuiteando y tú sabes que eso lo puede hacer cualquier otra persona. Ya se apagó. ¿Qué sigue? Pues la huida. ¿Y luego qué sigue? La delatada. O sea, ¿lo van a delatar? La delación. ¿Quién será? Y ahí entra en juego todo esto. Está Sergio Barragán, el grande. Está Alfredo Beltrán Leiva, que no va a perdonar lo que le hicieron a su hermano Arturo. Está Edgar Villarreal, y esto lo declara la misma Anabel Hernández. Es decir, nos da elementos para decir, por ahí puede venir una de las venganzas que no espera Felipe Calderón o que no esperaba. Ya olvídese de partidos, ya olvídese de todo. Lo que Calderón ahorita, hoy en día, va a buscar es esconderse hasta debajo de las piedras. Y eso ya es lo que se avecina. No va a tardar mucho porque la elección es en este año. La elección en Estados Unidos es el 2020, es el 2020, en el año actual. Y Joe Biden, pues no levanta mucho, pero sin embargo ellos fueron los que soltaron la bomba. Recordando que Jacobson, la ex embajadora, estuvo con Barack Obama. Pero el tiro no es con ellos. El problema de Calderón está en Nueva York, en la corte de Brooklyn. Allá donde está Brian Cogan, el juez. Pero aparte están estos personajes de los que habla Anabel Hernández, que seguramente querrán algo de ese platillo frío que le llaman venganza, porque eso sí sería una venganza. Así como nos tienes acá tras las rejas en el gabacho, así te vamos a traer, Felipito, para que te pongan tu trajecito naranja y sepas lo que es amar a Dios en tierra de ellos. Entonces está interesante lo que se viene, porque sí, pues ya se peló, ya anda a fugados y ya. Ahora bien, ¿y quién lo va a traicionar? Eso es muy interesante. ¿Cuál va a ser el que suelte la sopa? Esto va a estar muy interesante. Todavía no se cantaba la telenovela de Calderón. La telenovela de Calderón, y yo concluyo, me llamó Don Albino, sigue dando de qué hablar. Seguimos en los datos concisos, en los datos precisos. Margarita Zavala trata de defender a su marido en las redes sociales. Boruelas también está siendo respaldado por la prensa que todavía controla a Boruelas. Entonces, y el grupo empresarial, obviamente, defendiendo a este corrupto. Ahora dice el Boruelas que el presidente Andrés Manuel López Obrador está utilizando su caso para minimizar lo del hijo de Bartlett. Que, por cierto, ya lo explicamos aquí en este canal. Y pues bueno, mi estimado Don Albino, esa sería mi conclusión. Perfecto. Yo en conclusión le digo, acuérdese de estos nombres. De ahí va a venir Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, Alfredo Beltrán Leiva, o bien Javier Villarreal, alias El Grande. Cualquiera de estos va a ser uno. Y hay otros que también lo quieren por allá. ¿Quién lo va a delatar? Esa es gente que tuvo mucho poder en este país. Y Calderón lo tuvo, pactó y traicionó. Le toca pagar ni hablar de Boruelas. Le toca mascar barrote pronto. Por allá en Estados Unidos te veremos y no de vacaciones. Mi querido amigo, esa es la conclusión. Esperemos que venga el sablazo y que entonces sí, como el pueblo de México, una gran mayoría quiere verlo donde tiene que estar. Amigo, nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!